La primera consulta va de acuerdo a cómo se encarra un partido. Porque uno siempre cuando tiene el mapa de eliminatoria dice, bueno, difícil ir a Paz y difícil ir a Brasil, casi siempre, ¿no? Pero ahora en este momento de Argentina creo que también se lo ponen ese tipo de partidos que le tienes que dar un tratamiento especial, me parece. Sí, y en realidad, Julián, pasa porque con este tema de la pandemia en fechas triples que nunca habían existido, creo yo, la seguida de partidos, los muchachos que vienen de diferentes países, el estar en un hotel, en un aeropuerto, bajar, subir, tú bien lo has dicho, no es fácil jugar en altura, creo que Perú hizo un gran, para mí, personalmente hizo un gran partido, y lo que más duele es cuando aguantas gran parte del partido, y faltando muy poco, venga un gol y obviamente, pues, ya se te hace un trabajo triple, ¿no? El poder remontar o empatar. Y coincidentemente, al frente, bueno, esta fecha toca Argentina, que viene embalado, viene muy bien, creo que una de las últimas argentinas buenas que ha podido sacar, Scaloni creo que ha encontrado el once ideal, ¿no? Ahora, Miguel, de cara a este partido contra Argentina, y por lo visto ante Chile, y esta vez ante Bolivia, ¿cuál crees finalmente que puede hacer ese punto de inflexión, esa fortaleza para la selección peruana? Lo que ha recuperado el equipo, la confianza, el triunfo con Chile, también creo que esto es un envión importante. Entonces, partir de que Perú hizo un partido aceptable en La Paz, que el resultado no ayudó, parte del fútbol, pero que quede en la retina de todos nosotros que este Perú, que ya estamos acostumbrados a verlo ganar, que tiene la posibilidad de hacer un gran partido. O sea, por más que esté al frente de Argentina, por más que esté Messi y compañía, yo creo que Perú también tiene armas como para hacer daño, ¿no? Miguel, el futbolista profesional está sujeto a la crítica, casi siempre los hinchas de su equipo y de la prensa, el de selecciones está sujeto al país, ¿no? Y entonces nos tocó vivir semanas que no sé, uno se subió en taxi y el taxista te decía, tiene que jugar Ramos, y te encontrabas al vecino y te decía Zambrano. ¿Cómo es para el jugador eso? Que todos estén opinando de, tiene que ser titular él o el otro, y tú estás en el medio de su opinión. Sí, pero mira, yo tenía una opinión diferente a lo que obviamente Ricardo decía, yo para mí, yo veía a Carlos Zambrano de titular, me hubiera encantado verlo de titular, ¿no? Pero apostó por Zambrano y creo que me saco el sombrero por Ramos, creo que la experiencia está jugando muchísimo a su favor, creo que ha tenido un complemento ideal en Calens, ¿no? Y la verdad que lo que ha recuperado Ricardo Gareca no solamente con Ramos, con Calens, sino es que nosotros teníamos siempre en la retina de que Trabuco iba a ser el lateral por izquierda siempre. Entró López, hizo unos partidazos en Copa América, después no jugó contra Chile, ingresó contra Chile, jugó el titular en La Paz, hizo un gran partido también. O sea, piezas que por ahí a veces parecemos que son inamovibles, pero cuando entra el otro futbolista lo hace de igual manera y hasta sobresaliente, ¿no? Claro. Ahora, Miguel, y justamente respecto a esto, ¿tú tocarías, digamos, la zona defensiva para este partido? ¿Podrías tú o tendrías la chance de, digamos, incluir esta vez a Zambrano, teniendo en cuenta que enfrentamos a la selección argentina? ¿O lo dejarías tal cual está? A ver, en primer lugar, tendríamos que preguntarse, bueno, preguntarse Ricardo, ¿cómo están llegando los futbolistas para este tercer partido? La seguida de partidos, la altura, siempre es difícil bajar del llano, de altura al llano, pero después, si están al 100%, yo creo que tranquilamente tendrían que jugar con esa línea defensiva, que a diferencia de las últimas tres fechas, eran los que más adolecía Perú, ¿no? En el sentido de que recibíamos goles contra Chile, se recuperó esa tranquilidad de tener el arco en cero, en la paz, cualquier cosa puede pasar y sucedió lastimosamente. Pero lo importante es que todos los futbolistas que estén ahorita en la convocatoria estén al 100%, ¿no? Miguel, de acuerdo a las características de Lautaro, tú has marcado, no sé, a Kluiver, que juega bien de espalda, a Raúl o a Morientes, que no te daban una referencia. Un jugador como Lautaro que busca apoyarse, ¿no? Para girarte, ¿no? Te pone un poquito la parte de atrás y te gira, hay que ir a anticiparlo, se lo espera, ¿por dónde pasa? A ver, son características diferentes que uno puede encontrar en un 9, uno puede encontrar un 9, pues, de esos que son aguantadores, de esos 9 que por ahí son muy rápidos, que van a diagonales. Entonces, si obviamente tienes al frente a un futbolista como Lautaro, que es muy rápido, yo creo que tendrías que poner también a un hombre de similar característica, ¿no? Defensivamente. Ahí creo que me está dando el nombre de Zambrano, sin decirlo, me está dando el nombre de Zambrano. No, pero todo esto pasa también, Julián, en el tema de cómo llegan los hombres de la parte del desgaste. Ojo, a mí me encantó volver a ver a la víncula que todos los tenemos siempre ahí, ¿no? En un puntaje de 7, 8 para arriba, y cosa que por ahí le costó en los últimos tres partidos pasados de Perú. Entonces, y yo creo también para él, para Carlitos, debe ser una motivación extra el jugar por primera vez, diciendo, o sea, defender a la casaquilla de Boca Juniors, jugar en Argentina, en un país donde nuevamente Carlos creo que ha hecho grandes partidos. Así es. Ahora uno dice, ante Argentina, qué importante va a ser y trascendental ganar también, de cierta manera, esa media cancha, ¿no? Tapar justamente a aquellos que, de alguna u otra manera, empiezan a hilar todo el juego de la selección argentina. Porque nadie duda de que hoy Rodrigo Depol esté tan bien entendido con Lionel Messi. Obviamente, yo creo que Messi ha encontrado en Depol al futbolista idóneo, ¿no? El que hace todo ese trabajo que normalmente Messi, siendo el cerebro del equipo, tenga un compañero que por ahí, a ver, no sé si las comparaciones son gollosas, pero más o menos tenía en Macherano también, ¿no? En su momento, a un futbolista de esa naturaleza. Entonces, yo creo que Perú tendría que tener mucha posesión de balón y, bueno, las oportunidades o las ocasiones de gol que se presenten, tratar de, bueno, de convertirlas. ¿Te parece, Miguel, que es un partido para doble contención en el medio? Es decir, a Aquino le agrego a Cartagena o sí, o tal vez sería Aquino, Compeño y Otum? ¿O te parece que hay que agregar uno más de marca allí? Lo que pasa es que los sistemas pueden variar. Vuelvo y repito, todo depende de cómo estén los futbolistas físicamente, ¿no? Para hacer esa tarea. Claro, cuando Ricardo puso a tres de marca, se sacó un resultado positivo contra Brasil, si no mal recuerdo. Pero también hay que tener en cuenta de que Perú ahorita lo que necesita es tener un resultado positivo. Sí, y a raíz de ello, por ejemplo, uno dice, ¿no? Y Angluca Lapadula puede volver a ser inicialista, pero ¿qué posibilidades podemos tener en ver nuevamente, siendo uno de los cambios, a Jefferson Farfán? Resultó contra Chile y esta vez ingresó contra Bolívar, lo que quizás no muchos lo tenían. Pero puede tener minutos también ante la selección argentina, porque nadie duda de la jerarquía de Jefferson. Jefferson, como todo crack, con todo lo que ha hecho en el fútbol, con el nombre que tiene ganado, y bien ganado no solamente en el mundo, sino en Sudamérica también, y yo creo que es un aliacente importante para la selección. Bueno, no hay que ser tan inteligente para saber quiénes tienes al frente, no es lo mismo con todo el debido respeto de marcar a Carlitos, no sé, Pérez, que marcar a Jefferson Farfán. De una u otra manera, su misma jerarquía hace que uno también tenga las precauciones debidas. Y respecto al rival, porque hablabas, hace tiempo que no veo una Argentina que juega así, a ti te voy a enfrentar a un par de ciclos de clasificatorias, o ver cómo andaba su evolución, y hasta dónde irías para comparar, no sé, a aquellas selecciones de Basile que ganan un par de Copas América, 91, 93, o irías más atrás para encontrar una Argentina con este juego? La verdad que, a ver, si yo me remonto a la época en la cual yo disfruté, me acuerdo de un partido... ¿Y tenías compañeros como Gustavo López de selección, Emilito, un Poncio que empezaba? Lo que pasa es que en la época que tuve la oportunidad de enfrentarme, tenías a Tevez, tenías a Riquelme, o sea, tenía monstruos, como te lo veas, tenías a Cambiaso en su mejor momento, lo tenías a Gaby Milito, como el Caudío lo tenías a Ayala, entonces hicieron una selección de experiencia y juventud en esos momentos. Con Peker, manera de decir. Creo que ahora Scaloni ha hecho de este once, no solamente que pase por el tema Messi, sino porque los jugadores que estén a su alrededor también tengan esa participación. Ahora, en un partido así, como una selección que hoy encara a estas eliminatorias de una manera distinta, desde que también se pudo adjudicar la Copa América, aparte de lo futbolístico, ¿cuánto juega también el tema mental? Porque después de un duro golpe, por cómo se perdió contra Bolivia, y ahora un rival duro como la selección argentina, que está en la parte alta también de la tabla, ¿cómo se encara también desde ese aspecto un partido así? Yo creo que tendrían que salir con la tranquilidad de que ellos, en estos dos partidos, y sobre todo contra Chile, han hecho un gran trabajo. Sabemos la necesidad también de puntos que necesita Perú, pero tampoco te puedes ir a entregar. Salir a afrontar, esperemos que los once que comiencen estén en una tarde-noche espléndida, y que todas esas cosas, que por ahí no salían, salgan, y es así, el fútbol es así. Hay momentos donde tienes una tarde o una tarde-noche no muy buena, y caramba, pierdes. De repente, lo importante es que estos chicos tienen esta mentalidad de cambiar el Chile, y de saber qué puede pasar de una derrota, como se sufrió en una Copa América, un 5-0 con Brasil, al siguiente partido ganarlo. O sea, eso es la fortaleza que creo que Ricardo los ha mentalizado a los jóvenes. Y tal vez por ahí puede pasar, has tenido todo tipo de técnicos que la ventaja de Areca y algo que tanto prioriza, que a veces se le critica por los cambios o no, es de cuidar tanto el grupo. Es que de eso se trata. Más que cuidar el grupo, tener esa comunicación. Yo creo que Ricardo y todos los futbolistas tienen esa comunicación transparente, de saber cómo te sientes, si estás dispuesto a poder aguantar los 90 minutos o un tiempo. Entonces, todo esto creo que es a favor del equipo. Acá no pasa porque quiero jugar o no quiero jugar, sino pasa porque ha demostrado Ricardo y los futbolistas que cualquiera está para ser titular. Sí, ahora hay un tema muy importante que también lo venía tocando Juli, que era el tema de los cambios en el partido, que de hecho en su momento Ricardo Areca ha sido muy criticado al respecto. ¿Qué te pareció el ingreso de Mora ante Bolivia o te sorprendió más que Costa salga del partido? Lo que pasa es que cuando convocas y tienes a 23 futbolistas, 22 o lo que tenga, 24, 25, eres parte del grupo y en cualquier momento puedes estar titular. O sea, en este caso de Osly Mora fue uno de los últimos convocados y estuvo jugando y jugó. Y es así, ya está. Ya no es el juvenil, sino es un jugador profesional. Y que esto obviamente sirva de ejemplo a los demás muchachos que juegan en la Liga 1, que en cualquier momento podrían tener esa misma oportunidad de Osly. Miguel, te agradezco el tiempo, te voy a hacer la última, cierro el capítulo de selección, sabes que el fútbol internacional me puede a mí y dos copas del reino las gana cualquiera, ¿no? Y me parece que la más importante fue aquella del 2004, porque enfrente eran los galácticos, habían dejado a Barcelona antes en el camino, me parece que te lo comiste a Clubert en esos partidos de ida y vuelta, y tal vez ese sea el mejor recuerdo de todo tu paso por el Zarabosa, esa final del 2004. Porque eran todos los galácticos, estaban todos enfrente. Hoy uno ve el PSG y dice los galácticos, y estos eran los mismos. Lo que pasa, Julián, que te soy sincero, por nombres y por tener de frente a un equipo de ese entonces, de los mejores como Real Madrid, yo disfruto más la anterior, la del 2001, porque la fue. Claro, jugaste la final contra Jaios, que le ganas a Jaios y a todos. La Copa se iba a quedar en Perú, sí o sí, o sea Jaios con Celta o de mi persona con Zarabosa. Estaba bien claro, pero en general, ahora sí para cerrar, en esos partidos con Real Madrid, ¿te iba bien? ¿Le empataban seguido al equipo de Queiroz, al de Vicente del Bosque, le sacaban empates en el Bernabéu? ¿Les iba muy bien a ustedes con el Madrid? La verdad que sí, la verdad que sí, porque ellos también, bueno, hacían, de repente, guardaban a algunos futbolistas por el tema de Champions, pero siempre, gracias a Dios, hemos tenido grandes partidos contra el Real Madrid, ¿no? Y te cuento una cortita. A ver. Que antes de la final de la Copa de Rey contra el Celta de Vigo, habíamos jugado la última fecha contra el Celta en Zaragoza y empatamos uno a uno, pero obviamente ellos tenían, pues, un equipazo. Los rusos, estaba Berizo, estaban los dos rusos, Carpín y Mostoboy. Sí, estaba también Gustavito López, estaba Cataña, Mostoboy, Carpín, Hayo. No, tenían un bandón. Y bueno, nosotros, dentro de todo, antes de salir al campo, al calentamiento previo, veíamos, pues, que en la tribuna de la Cartuja, ahí en Sevilla, en un campo neutral, había todo, todo, un 80% lleno de camisetas celestes, que eran del Celta de Vigo, y un 20% blanquitas del Zaragoza. O sea, imagínate la impresión o la señal que te podían mandar, ¿no? Qué bueno que el favorito era el Celta. Ahí está. Y las cosas, por eso, tal vez eso queda como previa para lo que puede pasar el jueves, Miguel. Te agradecemos mucho. Así es, así es. Cuídense mucho y gracias por la entrevista. Dale, muchas gracias, Miguel. Un abrazo, Miguel, gracias. Ahí tenemos, era enfrentar en aquel entonces...